La oración para pedir la paz de San Juan Pablo II Y al Creador de la naturaleza y del hombre, de la verdad y de la belleza, suplico Escucha mi voz, pues es la voz de las víctimas de todas las guerras y de la violencia entre los individuos y las naciones Escucha mi voz, pues es la voz de todos los niños que sufren y sufrirán cuando las gentes pongan su fe en las armas y en la guerra Escucha mi voz, cuando te ruego que infundas en el corazón de todos los hombres la sabiduría de la paz, la fuerza de la justicia y la alegría de la confraternidad Escucha mi voz, pues hablo por las multitudes, de todos los países y de todos los periodos de la historia que no quieren la guerra y están preparados a caminar por sendas de paz Escucha mi voz y con cenos discernimiento y fortaleza, para que podamos responder siempre al odio con amor a la injusticia con la dedicación total a la justicia, a la necesidad compartiendo de lo propio, a la guerra con la paz Oh Dios, escucha mi voz y concede en todo el mundo tu eterna paz San Juan Pablo II, ruega por nosotros